Hola, hola, hola. 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 En Bolivia tenemos una gran cantidad de bosques desde la Amazonía. Estamos hablando de los departamentos de Pando, Beni, estamos hablando de La Paz, Norte de La Paz, así también como en Perú y en Ecuador. Somos parte de lo que es la cuenca amazónica y ahí tenemos muchos recursos a aprovechar desde frutos amazónicos, desde también, bueno, la madera que se ha aprovechado en un primer lugar y ahí están nuestros pueblos indígena originario campesinas viviendo. Esas experiencias queremos transmitirles también en las partes de Valle, de Altiplano están también los hermanos que viven nuestras culturas aymaras, quechua, donde se produce bastante agricultura. Ahora, aún seguimos con nuestras herencias de nuestros abuelos, nuestras papas nativas, nuestra quinoa, nuestro maíz. Entonces, eso también lo queremos transmitir en este site event. Sabemos que nuestra ICA también trabaja todo lo que es agricultura en este evento de la COP 27 y queremos mostrar todos estos aspectos. También es importante mencionar desde Bolivia que desde la participación en las diferentes conferencias de partes, la posición boliviana siempre ha sido coherente con su posición de el tema de los no mercados, de desvalorizar los pueblos indígenas, así como los conocimientos que se tienen. En Bolivia tenemos lo que es la ley 300, donde ahí se reconoce los saberes y conocimientos ancestrales. Hemos ido dando pasos desde las leyes, desde la constitución, donde antes no había. Entonces, estamos en un proceso de que se pueda reconocer todo lo que es nuestras organizaciones indígenas, originarias, campesinas. Muy bien. Vamos a invitar a nuestros panelistas. Voy a ir invitando, por favor. Tenemos cuatro panelistas. En primer lugar, a nuestro hermano Víctor Manuel, que viene de la organización de la CIDOP de Bolivia. Por favor, hermano Víctor, nos puede acompañar. En segundo lugar, vamos a invitar a nuestra hermana Tatiana Paredes, del Ecuador. Muchas gracias, Tatiana. También a nuestra hermana Angélica Ponce. Por favor, hermana, Angélica. Gracias. Asimismo, a nuestro hermano Franz Abis, que nos puede acompañar también. Muchas gracias. Vamos a iniciar con nuestro hermano Víctor Manuel. Él es representante de la CIDOP, una organización de pueblos de la Amazonía. Él nos va a hablar sobre el manejo integral de bosques desde la mirada indígena originaria campesina. Adelante, por favor. S.B. Chiribo. Pejamilpo. Mame, meme, meme noviono. Tata, tata noviono. Notimijari. Víctor Manuel González. Estoy hablando de mi idioma homogéneo trinitario. Un saludo desde los pueblos indígenas del oriente, chaco y Amazonía de Bolivia. Nosotros venimos representando a los pueblos indígenas desde el oriente, el chaco y todo el corredor amazónico de Bolivia, comprendido en tres departamentos. Es un gusto de nosotros estar participando con ustedes y hacer conocer nuestra percepción, nuestra cosmovisión, nuestra forma de vida. En base a la agricultura, nosotros que venimos trabajando, viviendo. Como pueblos indígenas, nosotros estamos trabajando de la manera más amigable con la naturaleza. Sin embargo, cada vez más nuestras generaciones vamos viendo cómo nos está afectando el cambio climático. Antes teníamos una cosecha, hablando justamente del sector amazónico. El sector amazónico, su forma de producción, de vivir, es en base a la recolección de la castaña, la almendra, la nuez. Sin embargo, hoy por hoy ya no podemos recolectar la castaña porque ya su cultivo está cambiando. Está cambiando mucho porque antes cosechábamos lo mínimo eran diez cajas de castañas por familia al día. Hoy apenas llegamos a dos, una caja y el y el tema de de los meses de producción eran de noviembre, diciembre, enero, febrero. Hoy ya la castaña empieza a producir en agosto, en julio. Sin embargo, allí en Bolivia, esas son épocas frías. Hace que la flor que está en que está está saliendo la flor con el frío se muera. Entonces ya no hay producción. Esos cambios nos tenemos a nosotros nos afecta porque de esa forma nosotros vivimos en la en nuestra región. En el sector del oriente, allá nosotros vivimos en base a la a la madera, en base a la al pescado. Pero también nuestros ríos hoy se ven afectados más allá de que no hay no hay árboles. Los ríos se nos están secando. Por ende, ya los pescados ya escasean. Ya no hay pescado para que nuestro pueblo indígena pueda vivir. El sector del Chaco, sus sistemas de producciones son con arado y semi mecanizado. Son sectores donde ya no, ya está casi desierto, no hay agua. Entonces ese es otro problema que nuestra gente empieza a migrar. Migrar a otras regiones, migrar a otros países donde ya vemos nuestras regiones afectadas de ese lado. Lo que nosotros aquí queremos es llevar propuestas alternativas en base a una agricultura sostenible. que podamos ver tecnologías apropiadas para la recolección de castañas en base a la a sistemas de producciones agroforestales. Quiero decir que en poco espacio podamos hacer el aprovechamiento, no solamente la castaña, las abejas. Nosotros tenemos en la Amazonía un monte muy hermoso, muy diverso, muy florido, pero no le estamos dando ese aprovechamiento de las flores. Por eso, para equilibrar el cambio climático, nosotros queremos producir miel en base a la agricultura que le dé un ingreso más a nuestra gente que solamente se dedica a la recolección de castaña. Ese es el único ingreso que se tiene como Amazonía. Ya en el tema del oriente, nosotros tenemos también ya otros sistemas de producción, pero sin embargo, también queremos que se incluya los sistemas agroforestales en todas nuestras producciones. Porque vivimos en armonía con nuestra naturaleza, pero también son de externos que nos están los empresarios, terratenientes que nos están desmontando. Y es lo que nosotros también queremos también ya tener esa ecología de vida en nuestros territorios indígenas, ¿no? Basado que también nosotros tenemos frutos amazónicos. Nuestros frutos amazónicos no están siendo aprovechados en base a sus derivados. Tenemos el majo, el azaí, el copo azul. Si bien revisamos la composición química de los nutrientes, son bastante requeridos los nutrientes en el mercado internacional, tanto nacional, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros ancianos. Son bastante requeridos, pero no le estamos dando ese valor, ese mercado que deberíamos hacer el proceso de los derivados de los frutos amazónicos. Por tanto, también pedimos y que se nos apoye en la producción de sus derivados de nuestros frutos amazónicos. Hasta ahí sería la intervención para que podamos seguir avanzando los repuntos. No sé qué más. Muchas gracias. Una palabra a Víctor. Muchas gracias. Precisamente nuestros bosques, nosotros tenemos una mirada de que nos generan recursos que a través no lo valoramos, ¿no? Lo que es el oxígeno, el agua, fábrica de agua, y también captura de CO2, o sea, un sumidero. Entonces, ahí se adaptan también nuestras comunidades en la medida también de sus posibilidades, ¿no es cierto? Muchas gracias, Víctor. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Nuestra hermana Tatiana Paredes, que ella es directora de Riesgos y Aseguramiento Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. Nos va a exponer sobre el beneficio de las comunidades en temas de adaptación. Adelante, por favor. Buenos días con todas y todos. Es un gusto para mí poder compartir este lugar con ustedes, nuestros hermanos bolivianos, y aquí todos los que estamos presentes. Reciban un cordial saludo del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. En este día tenemos el agrado de compartir uno de los proyectos que estamos llevando en conjunto con el Ministerio de Ambiente del Ecuador y el Ministerio de Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos. Este proyecto es un proyecto binacional que lo compartimos entre Ecuador y Colombia. fue generado por los Ministerios de Ambiente de Ecuador y Colombia en conjunto con el Ministerio de Ganadería del Ecuador, porque la problemática que tiene el territorio de las comunidades agua y de los pueblos afrodescendientes es no solo vulnerable, sino ellos están implícitos en una guerra interna por la guerrilla, porque limitan justamente son unas comunidades que limitan entre Ecuador y Colombia donde está la guerrilla. Todas nuestras hermanas y hermanas de estos lugares que están, mi país está dividido, digamos, en una frontera por unos territorios más pequeños que son unas provincias, y estas provincias del norte, en Esmeraldas, en Dulcán, en Inbabura, ellas no tienen servicios básicos. Y empezamos desde ahí. La gente es vulnerable, nuestras comunidades son vulnerables, porque no tienen unos servicios que para nosotros son normales. Creería que todos estamos con agua en nuestros hoteles, agua en nuestra casa, pero ellos no. Para ellos es muy difícil tener una agua potable, para ellos es difícil inclusive mantener la paz, el que les llegue los alimentos normales. No es así como vivir en una ciudad, por ejemplo, La Paz, Cochabamba, Quito, Guayaquil. Ellos están en unos lugares donde la guerrilla está ahí y solo pasan alimentos permitidos por el jefe nacional. Entonces ha sido desde ahí un reto para el Ecuador, para los dos ministerios de agricultura, ganadería y el de ambiente, el poder ingresar ahí, el hacer estos acuerdos con los líderes comunitarios y también guerrilla de ahí, porque para ingresar ahí tenemos que estar protegidos, tenemos que pedir permiso, inclusive para llegar a las capacitaciones a ellos. Y este proyecto ha tenido éxito por llegar a tener esta relación con las autoridades de todo tipo, de los gobiernos locales y demás. Y este proyecto ha permitido aumentar las capacidades de nuestros compañeros afro y agua. Nuestros compañeros afro, el medio de vida es la protección del manglar. Entonces ellos recogen las conchas. Sabemos que el cambio climático y la variabilidad climática ha afectado a todos los medios de vida. La reducción de la producción de conchas es notable. Entonces sus ingresos también han bajado. Una de las medidas que se está trabajando con ellos es la protección del manglar, por ejemplo. Ahora en las nacionalidades agua, que también están ahí en Colombia, en cambio ellos viven dentro del bosque. Y lo que se está haciendo en ellos es la conservación del bosque. Y en el bosque hay como unos gobernantes territoriales, digamos así, del bosque, donde se les ha capacitado para que ellos puedan ser. En nuestro país tenemos guardaparques, pero la naturaleza de ahí, insisto, es diferente. Entonces les estamos capacitando de ahí para que también puedan ser guardaparques. Este proyecto es importante para aumentar la seguridad alimentaria y nutricional. En este sentido se han generado unos jardines etnobotánicos. Sabemos que el ADN de las plantas, que son importantes, que son trascendentales, que ya no hay, es importante conservarlos. Y esto en el país se conserva en bancos, por ejemplo, de germoplasma y demás, lo que conlleva mucho dinero. Pero lo que se está haciendo aquí es tener como un jardín etnobotánico, se llama, para conservar ahí las especies tradicionales que tienen alto valor y contenido nutricional. Y de esta manera hacer que los niños, los jóvenes no pierdan y sepan cuál es, por ejemplo, un fruto que consumía su abuela, su bisabuelo, y que puede ser perdido por el cambio climático. Entonces se ha sacado unas recetas, un libro de recetas nutricionales, que ustedes les van a encontrar también ahí a la salida. Y al final les van a regalar un drive donde está toda la información del proyecto. Y ustedes pueden ver cómo el conocimiento que le estamos haciendo para que los niños puedan adoptar, y justamente les estamos adaptando ya desde el conocimiento al cambio climático, haciéndole recetas, también juegos, porque todo tiene que ser de acuerdo a la edad, ¿verdad? Entonces tenemos también juegos donde les decimos qué es el cambio climático, cómo te está afectando, qué variedad estás perdiendo, qué estás sintiendo, para que este concepto sea más interno para ellos y así poder balancear y nosotros tener una línea base de cómo fueron ellos antes del proyecto y luego después del proyecto. Las medidas de adaptación que se están implementando, como ya les comenté, conservación del manglar, conservación también de los bosques, estas medidas etnobotánicas, protección de fuentes hídricas, y que su variedad de la dieta sea diversa también, que no haya monocultivos, que ellos puedan adaptar a sus variedades con buenas prácticas agrícolas, producción sostenible, resiliente al cambio climático, para que puedan producir de una forma mejor. Ahora, la política del Ecuador actualmente para la producción ha cambiado. Antes nosotros producíamos de una forma que no era amigable con el ambiente y producíamos de una forma intensa, utilizábamos mucho fertilizante y demás, porque no teníamos ninguna política que nos vincule a producir de una forma sostenible. Ahora, hace un año y medio, todavía cuando estábamos en pandemia, se generó una nueva política agraria, donde tiene ya un objetivo principal, que es producir de forma sostenible con el ambiente. Producir de forma ahora adaptada al cambio climático, y para que nuestras productoras y nuestras productoras también aumenten este conocimiento. Esto no lo teníamos antes. Ahora lo estamos teniendo con esta política, donde hay un eje que es de medidas de adaptación y medidas de mitigación al cambio climático y producción sostenible, donde el Ecuador, en la parte del sector agropecuario, de soberanía alimentaria, ya tiene su primera NDC. En esta primera NDC tenemos metas de adaptación y metas de mitigación que tenemos que cumplirla, tanto para reducir emisiones, como para tener estos beneficios de adaptación en infraestructura, en aumento de capacidades, en nuevas tecnologías, en ver productos que sean más resilientes al clima. Y todo esto lo estamos trabajando en estos proyectos. Para nosotros, de nuevo, hemos tomado las lecciones aprendidas de otros países. Sabemos que ustedes, como Bolivia, tienen un gran camino ya recorrido, igual en estas prácticas de pueblos y nacionalidades, y por eso es nuestra presencia también aquí, para que podamos seguir intercambiando conocimientos en las redes. Creo que así nosotros somos más fuertes. Tenemos muchas identidades de pueblos y nacionalidades, tanto en Bolivia como en Ecuador, y muchas son similares. La parte cultural es similar. La parte de cosechar también, las buenas prácticas también. Y es importante que nos podamos seguir articulando para empoderar justamente estas capacidades. Gracias. Muchas gracias, querida Tatiana. Aspectos importantes que he mencionado sobre la variabilidad climática, en primera instancia. Es importante conocer que en Bolivia también se ha variado totalmente, decimos ahí, el clima. Donde antes llovía seis meses, cinco meses, se ha reducido ahora a tres meses, dos meses, pero más intenso. Y ahí tenemos otros problemas de inundaciones, fuertes sequías. Entonces, eso también es importante mencionar. Lo otro también, desde Bolivia también, es verdad, tenemos la actualización de las NDCs, donde se ha incorporado a esta última gestión lo que es el sector agropecuario con metas establecidas, además del sector bosques, energía y agua. Muchas gracias, Tatiana. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Voy a invitar a nuestro hermano, Franz Abitz, que es miembro del CONAMAC, Consejo Nacional de Marcas, y Ayus del Collasuyo. Nos va a exponer sobre la agricultura en las comunidades y los efectos del cambio climático. Por favor, Franz. Gracias. Allí en Puncha y Cacho. Hermanos, hermanos. Gracias a esta invitación a este panel. Mi nombre es Franz Abitz Copa. Represento al Consejo Nacional de Ayus y Marcas del Collasuyo con AMAC Bolivia. Un saludo de aquí, desde aquí, de Egipto, a nuestro hermano presidente Lucho y nuestro hermano Gilata David Choquehuanca. Un hallaya, hermanos. Igualmente a nuestros hermanos, quienes están presentes, de las diferentes naciones, países, reciben un saludo de parte de los pueblos indígenas originarios de Bolivia. Estimados hermanos, voy a dar un poco de... voy a exponer el tema de la quinoa. Yo soy del sudoeste potosino, de las orillas del Salar, que muchos a nivel mundial la conocen, que es la primera maravilla del mundo. Entonces, yo soy de ahí, vivo ahí. Mi agricultura es tema quinoa. El tema de la quinoa, voy a hablar de un tiempo pasado, que antes se cultivaba manual, a pulso, una herramienta manual. También la siembra lo... se realizaba a pulso. La cosecha en lo propio, se trillaba igual. Después se elaboraba igual para el consumo diario. Se tenía... para la sopa, para el graneado, para el desayuno, que es el pito y la mucuna, la x-piña, que tiene muchas variedades la quinoa. Es muy importante para nosotros, muy particularmente para el pueblo de Bolivia, la quinoa es importante. que tenemos un cereal seco, pero valioso, pero en este tiempo ya, en un tiempo presente que la vivimos, estamos ya con un equipo no tan fortalecido en tema de equipos. tenemos tractores que cultivamos con los tractores, realizamos la siembra con los tractores, cosechamos lo propio, triamos lo propio, de igualmente elaboramos. Hoy por hoy lo hacemos, ya no para el consumo, sino para lucrar, para tener un bien inmueble, una movilidad, que la generación ha cambiado. Para ello, a lo futuro pedimos, a partir de hoy, que las empresas desarrolladas, o los países desarrollados, nos apoyen en el tema del, que vivimos en el tema del cambio climático. Hoy, pues, hoy sufrimos que no tenemos el agua, que es la leche de la madre tierra. Los equipos, las movilidades, el tema de la guerra, que hoy sufrimos, es una pena si llegamos a los pueblos del altiplano. Pedirles a las empresas desarrolladas de que ese apoyo económico, ese apoyo logístico, llegue directamente a los pueblos indígenas para poder superar el tema del cambio climático. No tenemos nuestras, en las cordilleras que teníamos nieves, hoy por hoy no se la tienen. Ya estamos tomando de pozos con bombas manuales, con bombas solares. Entonces, para nosotros es muy lamentable el tema del cambio climático. Como puedan ver, en lo, en lo presente es muy triste. Ya no tenemos la cosecha. Si lo sembramos, viene la helada. Hoy por hoy solamente en la región del altiplano conocemos dos estaciones. Ya no conocemos las cuatro estaciones. No existe, pero la estación del invierno y la estación del ferrocarril por la región del sur de este potosino. Dos estaciones que lamentablemente esto viene por el tema de las empresas desarrolladas. gracias por invitarme a este panel. Muchas gracias hermano Franz. La quinoa en su momento en el año 2009, 2010, ha llegado el boom de la quinoa llamamos ahí a costar más o menos el quintal hasta 300 dólares. Después ha bajado hasta actualmente 100, 150 dólares. Entonces, ahí muchas áreas se han sobreexplotado con el tema del maquinaria, pero ahora el precio como ha bajado no hay también el agua. Entonces, tenemos esa problemática. pese a que nuestra quinoa es realmente bien nutritiva, alimento de los incas, nos dicen, no es cierto, nuestro alimento de nosotros, anteriormente llamaban alimento de los indios, no era bien valorada. Y de la quinoa, si nos comemos en la mañana un plato de la quinoa, es que llamamos un graneado con queso y ese nos dura, nos dura todo el día, todo el día nos dura eso y con eso estamos servidos, digamos, ¿no? Entonces, es un alimento bastante nutritivo. Muchas gracias, hermano Franz. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Dentro de todas estas actividades agrícolas en el área rural, realmente los varones van a buscar ingresos, ¿no? A trabajar de cualquier otra actividad durante periodos que no corresponden a la siembra o cosecha. Entonces, en el área rural la mayor parte se quedan nuestras hermanas, las mamás, las hijas, algunos jóvenes que van a estudiar. Entonces, el rol de las mujeres realmente bien importante dentro de la producción agrícola y la crianza de los animales. Nuestra hermana Angélica Ponce Chambi nos va a exponer el tema de el rol de la mujer en la agricultura. Ella es ejecutiva de Mujeres Interculturales de Bolivia, asimismo, también es directora ejecutiva de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tiesa, que es punto focal en cambio climático en Bolivia. Adelante, hermano. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Saludar a Katy, Kelly, hermana Tati, a nuestros hermanos panelistas que nos acompañan, a nuestros hermanos de la delegación boliviana que están mis compañeras, mis hermanas, de los diferentes pisos ecológicos del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Amazonía, de los valles, de la zona andina que es el altiplano también, estamos todos y realmente para nosotros es muy importante poder realizar esta información más que todo a todos, ¿no? En sí, para los que nos están viendo desde las pantallas también. A ver, realmente si nosotros nos ponemos en la situación real de la vida, es algo bien crítico todo lo que está pasando y en estos espacios globales vemos, ¿no? La imposibilidad de poder ser considerados tal, como tal, ¿no? O sea, como pueblos y yo en carne propia he visto de que por verme de pollera, sí, indígena, me veo que no soy tan importante en estos espacios, pero en sí nosotros los pueblos indígenas somos la solución para este tema. Realmente es algo impresionante y doloroso poder ver esa situación. En esta ocasión yo voy a hablar del tema de género, el tema del género, su situación, ¿no? En el tema de la agricultura para las mujeres en Bolivia y en muchos sectores como en Ecuador, Perú, ¿no? Y otros lugares andinos, otros lugares que también comparten igual que nosotros la vivencia de todos los días con la crisis climática. Por ejemplo, en Bolivia, nuestras hermanas del campo, del sector rural, somos netamente mujeres que coleccionamos, que escogemos la semilla en nuestras casas para sembrar. Si hablamos de la papa, si hablamos de la hoca, si podemos hablar, por ejemplo, de la papaliza, que muchos no deben conocer, pero en Bolivia hay una variedad de papas nativas que por supuesto debe haber también en Ecuador, debe haber en Perú y otros lugares, ¿no? Pero en Bolivia nosotros sentimos que somos el reservorio de las semillas nativas que contiene nuestro estado plurinacional de Bolivia. Nuestro hermano que hablaba de la quinoa, que también producen papa en ese lugar, pero es una papa diferente a las papas del valle, ¿no? O a las papas que también producen en Santa Cruz, ¿no? Hay papas que ya se han nacionalizado, internacionalizado, diría yo, ¿no? Ya hemos enfocado en una cierta, en un cierto modelo de papa que todo el mundo conoce, pero nosotros, los pueblos, tenemos las papas que posiblemente no conoce el mundo exterior de lo que nosotros conocemos, ¿ya? Nuestra alimentación de nosotros es a base de estas frutas, a base de estas papas, a base de las hortalizas, que están cada variedad de frutos del campo en tema de hortalizas, por ejemplo, si hablamos de papa, no me van a dejar aquí mentir mis compañeros, cuando, por ejemplo, quieres cocinar una sopa, la papa es diferente en el campo para la sopa, pero si tú quieres cocinar una papa zancochada que le dicen nosotros allá le decimos papa merienda en mi lugar, la papa es diferente, ¿no? La papa y miga, la papa runa, ¿no? Si vamos a hablar de papa huaicha, nosotros le decimos hay variedad, ahora si hablamos de la oca, por ejemplo, la oca, muchos deben conocer oca, para nosotros es algo imprescindible en nuestros almuerzos, en nuestra alimentación, la oca. Entonces, también tenemos, ¿no? Tenemos para chuño, tenemos para comer, por ejemplo, inmediato, ¿no? Y otros que tenemos que hacer solear para que la fruta se endulce, entonces, es realmente impresionante nuestra vida cultural que tenemos nosotros los pueblos. Y ahí está el tema, ¿no? Hoy por hoy, nosotros los pueblos indígenas estamos viviendo la cruda realidad del cambio climático, no sabemos por qué. Entonces, como que nos llega, ¿no? La sequía, la helada, la inundación, todo llega y bueno, nos preguntamos, pero si nosotros no hemos hecho nada para que este tiempo cambie tanto. Pero en sí, si hablamos a nivel global, el mundo capitalista ha destruido, pero mis hermanas indígenas del territorio todavía no están, o sea, como que no están todavía informados qué ha pasado, pero por qué la alimentación que yo tenía más antes hoy no quiere producir. Entonces, esa es la gran realidad que viven nuestras comunidades, nuestras hermanas de los pueblos y de repente tenemos que empezar a paliar con esta crisis climática, la pandemia y las situaciones políticas que también atraviesan nuestros países es algo bien terrible, ¿no? Entonces, quien sufre en este tema en todos los aspectos es la mujer, la mujer campesina, la mujer rural, la mujer indígena, la mujer periurbana que tiene que mantener a los hijos que están estudiando y de repente no está preparada. Es por eso que este escenario es para nosotros bien importante. Tenemos que empezar a pensar en el punto específico y vulnerable que son las mujeres, los niños, los jóvenes y los pueblos indígenas, por supuesto que somos el punto focal bien importante, y creo que con esa mirada podemos solucionar muchas cosas empoderando a estos sectores más vulnerables y realmente nuestros hermanos que producen quinoa hoy por hoy ya no producen lo que producían antes. Yo, de niña, en mis comunidades entrábamos al río, sacábamos pescado como si hubiera sido un productor de pescados, pero hoy voy al mismo río, no encuentro ni agua, ni pescado. Entonces, mi vida es diferente. Entonces, ya estamos viviendo esta crisis climática que de repente nos cae de duro a nosotros, ¿no? entonces, ese es el tema, ¿no? Y bueno, ojalá se pueda considerar y nuestra fe, nuestra lucha no va a quedar ahí, vamos a seguir moviendo los espacios posibles nacional, internacional, a nivel global, vamos a seguir moviendo estos espacios que son tan importantes y la COP 27 tiene que tomar en cuenta este aspecto que es la gran realidad, el vivir diario de los pueblos, de las mujeres, ¿no? En nuestros pueblos indígenas, los jóvenes, los niños, son los más afectados con este tema, ¿no? Entonces, y las semillas, esos son también afectados, las semillas que van a ir desapareciendo poco a poco con la crisis climática porque tenemos variedad de hortalizas que se produce en ciertos tiempos del año y realmente y no solamente en un solo lugar, en diferentes pisos ecológicos y eso se va a ir afectando poco a poco y la verdad que muchas veces pensamos, ¿no? En la alimentación convencional que son más transgénicos y esto no nos ayuda. Si vamos a ver, por ejemplo, a nivel global, ¿no? Con esto no quiero decir que nosotros somos bien fuertes, digamos, ¿no? Como los incas, pero realmente yo les digo, los pueblos indígenas en la mayoría de los países y en Bolivia más que todo, sin tener un plan de contingencia durante el golpe de Estado, hemos subsistido con plantas medicinales a la pandemia y si nosotros vemos el porcentaje de las muertes que ha habido en diferentes países, nosotros hemos podido subsistir con estas plantas medicinales, con nuestra alimentación propia que nosotros nos alimentamos. No son a base de transgénicos, son alimentos que vienen de la madre tierra, ¿no? Orgánicos. Entonces, yo creo que esa es la mirada, la solución que debemos tomar todos ante esta situación. mi presidente y mi vicepresidente identifican ciertamente este tema de vivir en armonía con nuestra madre tierra. Nosotros somos de los que cuidamos los derechos de la madre tierra, por eso es que tenemos una autoridad específica en mi país y creo que vamos a seguir luchando para que otros países también acompañen esta agenda que nosotros tenemos, esta lucha que nosotros tenemos de poder vivir en armonía con la madre tierra. nuestra madre tierra sin nosotros podría estar mejor porque somos nosotros los seres humanos quienes estamos destruyendo día a día nuestra madre tierra. Pero nosotros los seres humanos sin nuestra madre tierra nosotros no existimos. Realmente ¿dónde estaríamos? ¿no? Entonces esa es la gran reflexión que enfoca de nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca y realmente es algo bien importante poder considerar en todos los espacios posibles. Yo creo que esa identidad de poder recuperar nuevamente la identidad de los pueblos, la vivencia, la cultura, las costumbres de los abuelos va a ser la solución al cambio climático. Para mí es eso ¿no? en realidad y creo que hasta hoy los grandes científicos del mundo no han podido encontrar ese punto de que los pueblos no por nada han luchado para defender sus territorios, los territorios de cada sector y ese es bien importante y creo que muchas veces el mundo capitalista no lo ve de esa forma pero bueno nosotros como estado plurinacional como pueblos indígenas somos diversos con diferentes necesidades y con diferentes capacidades vamos a seguir luchando con esa visión de poder recuperar nuestras semillas nativas dar más esfuerzo para que estos espacios globales puedan llegar a alimentar a las comunidades para seguir fortaleciendo estas semillas que no solamente sea para ese sector pequeño sino tiene que ir creciendo a nivel mundial de que estas semillas nativas puedan ser también alimento para la humanidad muchas gracias muchas gracias hermana Angélica por tantos aspectos que no me ha mencionado mencionar lo de madre tierra para nosotros es muy importante ese aspecto el vivir bien y también como han escuchado también saludamos un saludo fraternal un jayaya no quiero un jayaya jayaya hermanos voy a pedir a Sergio que nos acompaña que es Sergio que nos acompaña de la plataforma de jóvenes nos pueda explicar un poquito qué significa este saludo para que podamos acompañar también y transmitir también a los hermanos que no son de Bolivia Sergio por favor lo que yo quizás voy a hacer es repetir las palabras del hermano David Choquehuanca que siempre nos ha dicho que cuando uno dialoga cuando uno habla cuando uno comparte nuestro sentir nuestro vivir y también lo que pensamos como pueblos queremos que eso que se ha compartido viva que se percuta entonces el jayaya en traducción literal es que así sea pero lo podemos decir también que viva que exista que repercuta que se repita entonces jayaya es eso que así sea jayaya muy bien muchas gracias Sergio en esta primera parte bueno hemos tenido las ponencias de nuestros panelistas vamos a pasar a la siguiente con algunas preguntas y respuestas concretas les voy a arrogar por favor vamos a empezar con Víctor nos ha hablado de la castaña de toda la importancia de la castaña la castaña un aspecto bien importante que es el trabajo de la gente que se traslada de una comunidad a otras comunidades hay una migración podríamos decir para trabajar en este tema de la castaña con diferentes implicancias y tomando en cuenta lo que nos ha hablado la situación actual del cambio climático también acá si nos podría hablar sobre ese contexto por favor Víctor la importancia de esta actividad de la castaña gracias hermano en nuestra región la Amazonía en la época de Zafra la producción de castaña mueve en el departamento de pano el 70% que está la producción de la castaña al año son 400 mil millones de dólares pero esta castaña no está no está dentro de los mercados de Wall Street los precios los regulan los intermediarios lo llaman brokers son empresas grandes que se benefician desde la castaña y cada vez se hacen más ricos y nosotros los indígenas seguimos siendo pobres porque en realidad no tenemos un precio estable un precio digno con el tema de la castaña nos compran la castaña a precio de gallina muerta le decimos nosotros entre 200 200 bolivianos una caja de 36 kilos ellos ya lo venden en dólares el kilo triplican cuatruplican entonces nosotros no podemos decir que nos paguen los justos entonces eso es lo que nosotros le pedimos también al gobierno trabajando con el tratado plurinacional que ya está velando por nuestra forma de producción de vivienda porque esa es la única fuente de vida que tenemos el único ingreso para trabajar las castañas nos 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 ingresamos al monte a la selva tres meses es muy un trabajo muy peligroso porque plantas de 30 metros pocos grandes que caen sacrificado muy peligroso y tenemos que llevar la castaña hasta el punto de venta que estamos hablando de unos 40 kilómetros el tema de transporte la vivencia entonces es un producto muy sacrificado sin embargo no consideran no valoran los precios de la familia de la producción de vida que llevamos allá entonces eso es lo que nosotros también queremos hacer conocer que el sacrificio no es valorado en el precio de lo que nosotros creemos que debería valer el tema de la castaña la nuez la nuez amazónica la nuez de bolivia es muy requerida a nivel internacional tenemos tiene mercado en holanda alemania estados unidos nueva jersey pero no entendemos hasta ahorita el por qué no está ese ese producto dentro de los valores de mercado no está no está contemplado ahí está solamente referido al precio al precio de al precio de intermediario de los brokers no sin embargo a eso nosotros queremos llegar también a que podamos tener una un otro tipo de sistemas de producciones en la castaña poder tener como dije hace rato la la miel los sistemas agroforestales aprovechar más el bosque sin depredar muchas gracias Víctor a Tatiana la siguiente consulta nos has mencionado el proyecto muy interesante importante este proyecto con enfoque de adaptación al cambio climático si podría replicarse en otras comunidades cuál sería la importancia de este de este enfoque gracias por la pregunta bueno creo que una de las lecciones aprendidas en este proyecto es que la gente propia de las comunidades tanto afro el traje que estoy vistiendo en este momento es de la comunidad les felicito por la gestión a Bolivia y a cada uno de ustedes por estar aquí penosamente en el Ecuador no pudimos traer a un representante me hubiera encantado pero prometo hacer las gestiones para que en la siguiente uno de ellos pueda estar acá pero bueno ellos tienen sus lecciones y lo que hicimos con ellos es generar planes de adaptación que ellos generen planes de adaptación llevamos a consultores a los territorios para que les enseñen qué es exposición verdad que es una parte un poco ya más técnica cuán expuestos están a una amenaza climática sea la sequía sea la helada cómo están cuán sensibles responde en su medio de vida cómo está su sensibilidad en la parte igual socioeconómica verdad y luego actualmente ya se genera riesgo climático pero con ellos hicimos solo vulnerabilidad examen de vulnerabilidad planes de adaptación al cambio climático y ellos nos han dicho qué es importante en qué tema en qué temática cuál es el rango principal para que ellos puedan adaptar y esta experiencia fue buena porque ellos se apropiaron su conocimiento ellos dijeron yo quiero adaptarme en esto lo que más me cuesta lo que más estoy expuesto a lo que es más vulnerable para mí es esto 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 y fuimos seleccionando las opciones hasta tener más de 45 planes de adaptación en cada una de estas de estas comunidades y también se empoderaron los líderes pienso que un líder empoderado es un conocimiento fuerte para la comunidad porque el líder empieza a replicar estos conocimientos en sus comunidades y así los jóvenes las mujeres los niños empiezan no sólo a repetir algo sino a vivenciar y poner en práctica algo entonces el empoderamiento de los líderes que hubo en este proyecto fue muy bueno y esto se sistematizó también y el trabajo articulado de cada una de las organizaciones de las autoridades tanto a nivel nacional como en territorio creo que si la política no está aterrizada en el territorio no vale la pena que se escriba porque está solamente en nuestras leyes pero si esa política es articulada en el gobierno local y los presidentes locales empiezan a poner en práctica esa política también con autoridades subnacionales y aquí es un vínculo de todos los actores ahí esta gente va a cambiar para nosotros en especial yo soy directora nacional de adaptación de un cambio climático yo tengo el reto de que la gente pueda no solo pensar diferente sino llevarle a una vida diferente movilizando los recursos que tal vez ellos no pueden estar aquí pero nosotros sí podemos hacerlo y por eso es tan importante las decisiones que se tomen en agricultura estamos negociando coronivia y necesitamos tomar una decisión necesitamos tener un acuerdo para que la agricultura no sea solo esta COP de un día de agricultura sino que sea importante la implementación para llegar a estos territorios vulnerables para que cada país según las circunstancias nacionales podamos decir yo necesito adaptarme a esto yo necesito también mitigar esto porque no todo es solo adaptación también es mitigación también son co-beneficios es cada una de las necesidades que responden a una necesidad nacional entonces aprovecha la oportunidad para que en sus territorios también la agricultura sea considerada importante con la seguridad alimentaria y nutricional para tener estos sistemas productivos empoderados necesitamos tener que los mecanismos de financiamiento estén presentes que los órganos constituidos de la convención estén presentes que nuestras autoridades estén presentes y obviamente pueblos y nacionalidades necesitan estar presentes muchas gracias Tatiana vamos a pasar a la siguiente pregunta a nuestro hermano Franz hoy es día de la biodiversidad acá en la COP 27 nos ha hablado de la quinoa en la quinoa tenemos una gran variedad de 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 quinoas quinoa negra quinoa blanca quinoa dulce quinoa amarga yo quería preguntarle hermano Franz qué usos tiene y qué importancia tiene estas variedades de quinoa en las comunidades de su sector gracias primeramente nuevamente con la licencia de nuestra Pachamama también un buen recuerdo hermano Osvaldo que es el respetar al día de biodiversidad que en realidad estamos agradecidos por nuestra Pachamama y gracias a eso convivimos importante la quinoa tenemos variedad de por ejemplo la quinoa blanca la más la usamos para la sopa para el graneado para la mucuna y para el pito y la roja pues la utilizamos para los chocolates galletas variedad de los importantes latinos la negra lo propio que tiene un costo más elevado que tiene más de más nutrición que pues por ejemplo en el sur de este potosino tenemos plantas pero para eso necesitamos más equipos para poder emprender o para poder como nuestro hermano presidente decía hay que industrializar los pasos para poder industrializar nuestra quinoa necesitamos con la parte logística tal vez no estamos preparados para eso pero sí nos influye mucho el cambio climático no podemos emprender tiene bajones ya no tenemos la misma cosecha lo que antes se tenía pues hemos rebajado harto ya nosotros llamamos la pirua que guardamos eso ya la consumimos al siguiente año nos guardamos pero si daríamos el consumo o a un a una comercia total ya no tendríamos el sustento diario entonces en ese aspecto al rato antes indicaba que el cambio climático nos está afectando mucho entonces es hermano Osvaldo tenemos muchas variedades en el tema de la pirua para poder consumir los organismos y para ayudar al mundo entero gracias muchas gracias hermana Franz ahora nuestra hermana Angélica nos ha hablado también de las mujeres la importancia al sol hay varias organizaciones están organizadas también nuestras hermanas mujeres yo quería preguntarle eso precisamente ahora tenemos la presencia de dos hermanas también confederación de Bartolina Asisa de mujeres también nuestras hermanas que organizaciones en Bolivia tenemos cuál es su importancia hermana Angélica bueno si hablamos de una estructura de mujeres a nivel orgánico o político en sí en Bolivia ya hemos avanzado muchísimo y tenemos dos organizaciones grandes a nivel territorial de Bolivia que son la confederación de las hermanas Bartolinas y como también la confederación de mujeres interculturales después están nuestras hermanas Juanas están también nuestras hermanas mineras gremiales son diversidad de mujeres organizadas que estamos ganando los espacios políticos dentro de nuestros municipios gobiernos departamentales y nacionales no realmente para nosotros en Bolivia ha sido algo difícil de poder constituir nuestras leyes en la constitución política nos ha costado muchísimo hoy por hoy las mujeres ya tenemos derecho a la tierra por ejemplo nuestras hermanas organizadas podemos acudir a la tierra pero si nosotros no tenemos la ayuda correspondiente no vamos a poder tecnificar por ejemplo las mujeres en sí para producir nuestra agricultura pero realmente es muy importante también hay varios enfoques que se tiene que ir empoderando al tema género porque en sí si hablamos de género y si hablamos de la mujer si hablamos de organizarnos estamos empoderándonos día a día las mujeres para poder representar el rol tan importante como es pilar fundamental de la familia porque nosotras las mujeres somos en sí la vida porque nosotros damos vida nosotros somos fuente de vida somos la sensibilidad de la humanidad y creo que desde ese aspecto si hablamos del tema género es algo bien sensible es algo bien importante entonces en ese mismo contexto nuestras organizaciones que ahora justamente estamos acá nuestras hermanas Bartolinas la confederación de mujeres interculturales de Bolivia somos las que ya estamos en el tema del agro las que ya estamos haciendo por ejemplo pequeñas cooperativas pequeñas asociaciones de mujeres para el tema del desayuno escolar si podemos porque no es fácil superarse para la mujer es algo tan difícil y en el tema de liderazgos también estamos constituyendo paso a paso no es nada fácil pero nada imposible también día a día seguimos avanzando y una de nuestras posiciones bien importantes y fuertes es poder también constituir dentro del poder orgánico político ejecutivo y todos los espacios posibles para buscar la igualdad de derechos ahí como dice nuestra constitución política del estado igualdad de oportunidades igualdad de derechos también en el tema de género y creo que eso seguimos constituyendo estamos en esos pasos bien importantes en Bolivia pero eso no es suficiente esos escenarios no son suficientes son mucho más todavía nosotros necesitamos ayudas para poder subsistir en este tema del cambio climático porque realmente muchas veces nosotras las mujeres quedamos papá y mamá en los hogares tenemos cinco hijos seis hijos y el marido se ha ido con otra mujer y nosotros tenemos que criar hay que ser así no duro así de duro es la realidad para la mujer muchas veces cumplir cumplir el rol de ser papá y mamá entonces y ahí es donde nosotros necesitamos las ayudas correspondientes no peor aún siendo la mujer rural no que su hijo tiene que estudiar en una escuela y si tiene que ir a la universidad tiene que ir hasta la ciudad y ahí se va complicando el tema de la situación económica de la mujer entonces yo creo que en ese aspecto las mujeres cumplimos un rol de mucha importancia de mucha importancia y eso genera de que los espacios internos externos globales tienen que ver ¿no? el tema de género en todo aspecto es el punto de donde empieza la vida para mí muchas gracias muchas gracias hermana angélica bien voy a pasar a la siguiente fase que son consultas o preguntas o para complementar dos o tres sobre las temáticas que han planteado al hermano por favor le voy a pasar la palabra agradecer a los hermanos hermanos Waldo también los panelistas que presentan en este momento cada uno han puesto su conocimiento estamos haciendo conocer también al mundo a los diferentes países que están presentes yo también quiero considerar un poco más también apoyarles sobre esas exposiciones nosotros como bolivianos representamos diferentes territorios de la somos de Valle Alta Altiplano Cordellera Lago y yo un poquito quiero aumentarle quiero un poco detallar sobre la cosmovisión andina porque nosotros nuestros nuestros abuelos nuestros abuelitas siempre tenían un pensamiento cosmovisión andina siempre seguían detrás de la naturaleza a la planeta tierra que conocemos hoy madre tierra pero con con la ciencia con tecnología nos hemos olvidado por eso ahora actualmente la gente somos corazón de plata queremos ser lucros que todos que todos queremos todos nos enseñan también ahora en mi tiempo yo soy cero vacuno todavía he venido así apenas me he hecho vacunar para venir aquí somos fuertes comemos mejores alimentos entonces no pasa nada a nosotros entonces gracias por cosmovisión andina tenemos que conocer también tiempo hay tiempo dos tiempos lluvia temporal secarón entonces esa es muy importante para nosotros yo creo que si vamos a estar con cosmovisión vamos a mejorar yo veo aquí también con la tecnología nos ha hecho fracasar hace 20 años recién apareció el tractor en el altiplano cultivan con tractor como hermano cultivamos quinoas todo ahora ya no sirve ese terreno porque es desgastado ya no produce quinoa ya no produce papa entonces que vamos a hacer nosotros mis emociones es seguir activar manualmente y para eso que queremos agua no hay agua entonces tenemos que mantener con nuestro manualidad mucho mejor protegemos el suelo con manual con chuntas con chuntillos pero tecnificado también necesitamos mejores semillas porque la paz el sector altiplano bolivia no tenemos espacio para desarrollar empresas grandes no se alcanza apenas tenemos cada uno dos cinco hectáreas una hectárea así vivimos en sector altiplano entonces nosotros tenemos que mantener nuestro nuestros lagunas en el altiplano está olvidado bofitales los vicuñas los llamas que nos dan protege a la naturaleza llama entonces también culturalmente nos estamos olvidando nuestras fiestas espirituales eso nos falta por eso estamos haciendo ese ese tipo por ejemplo recién en en mesuyo en mesuyo en noviembre siempre se casa el zorro para llamar los ajayos los espíritus de la lluvia vienen por lo menos ha lluvido aunque veinte por ciento cae siempre esas cosas también nuestros guías queridos hermanos de otros países con eso hacemos vida en Bolivia entonces yo creo que quiero apoyar seguir rescatar mantener mantener nuestra cultura mantener todo nuestro vestimiento por ejemplo yo me he visto este de vicuña de llama es mejor aunque en calor mejor transparente tranquilo no siento no me fatijo no entonces son nuestras culturas entonces de esa manera tenemos que mantener yo rechazaría por otro lado ser desarrollo yo no quiero llevar diez tractores a mi comunidad porque destroza ya no hay vida ya no hay vida ya no hay agua entonces pidimos también nosotros que nos ayude a través de nuestra institución tecnología en la agropecuaria perforación de pozo eso queremos no hay agua ahora por agua vamos a pelear por agua vamos a hacer guerra entonces eso nos preocupa a nosotros ¿de dónde? no hay en las cordilleras no hay no hay nevada ya está secando tal vez vamos a llegar yo estoy observando este Egipto también están pintando blanco ¿por qué? porque está secando no creo que sería también pintar ese blanco porque afecta también el cemento ¿qué hace? Kuzmú hace pues la humedad más consume la energía y el agua toma entonces eso es cosa nosotros estamos viendo queridos panelistas agradecerles a cada uno de ustedes también seguiremos adelante pero iremos de aquí como bolivianos regresaremos con un pequeño proyecto nunca nos llegue a nosotros estoy viendo el proyecto es muy necesario para quienes para nuestros hermanos para nuestros aguacallos para nuestras familias en Bolivia eso nos falta con eso puedo quiero argumentar sobre las exposiciones allá ya trata Osvaldo allá ya siguiente Hermana Bueno gracias primeramente saludas hermanas nosotros somos de confederación nacional mujeres indígenas originarias Bartolina Ciza como mujeres nosotros necesitamos harta ayuda como ha dicho las mujeres siempre somos nosotros una mamá que presentamos a nuestra madre tierra siempre nosotros estamos cuidando como a nuestros hijos ¿no? como mamá como madres nosotros cuidamos a nuestras aguas cuidamos a nuestra tierra madre tierra igualmente como producción dice la hermana nosotros más que como mujeres vivimos de agricultura y necesitamos como dice unas empresas atajos de agua puede ser un micro llego esas cosas nos faltan este tiempo ya no es como antes antes llovía en su tiempo antes congelaba en su tiempo hacía viento en su tiempo ahora ya no es como antes ahorita en Bolivia en nuestro apartamento desde que del año pasado no llueve y estamos un poco tenemos unas atajas de agua pero y hasta el maíz se lo está congelando granizo llega se lo lleva ya no es como antes con cambio de climático todo está cambiando en esta vida y eso por eso hay que pensar para nuestros hijos para nuestros nietos para el futuro ahora con este tiempo cambio de climático porque nosotros mismos nos estamos contaminándonos porque fábrica de bolsas a ver esa bolsa le pones a la tierra contamina cuántos años nunca se deshace esa bolsa años está estamos contaminando para nuestra tierra a nuestro mundo eso también de eso todo hay que pensar nosotros mismos estamos maltratando por eso nosotros como mujeres siempre necesitamos ayuda para Bolivia como ha dicho la hermana Angelina siempre las mujeres estamos y necesitamos ayuda nosotros queremos un proyecto para las mujeres y para los hombres igual un proyecto por aquí yo he escuchado tienen proyectos como Bolivia no tenemos proyectos más grandes pero nosotros queremos volver con un proyecto hombres y mujeres eso yo le pediría hermanas siempre hay que coordinar como has dicho en Bolivia tenemos hartas necesidades nosotros y nosotros miramos como dice la hermana mayoría son mamás solteras que tienen tres hijos tres cuatro hijos nosotros somos papá mamá nosotros velamos a nuestros hijos hay otros están en la escuela hay otros están yendo a la universidad es para nosotros dificultades y eso y hay otras mamás no tiene con qué mantener a sus hijos por eso nosotros necesitamos proyectos grandes como para ingresar a nuestro en Bolivia gracias eso nomás sería gracias a todos los panelistas y también los participantes yo quisiera complementar con respecto al manejo integral de bosques somos de la amazonía chaco y oriente de los pueblos indígenas de tierras bajas que representamos a nuestro estado plurinacional de Bolivia lo que quiero un poco enfatizar dar algunas complementar con respecto a los pueblos indígenas sobre todo a la medida del tiempo está existe muchos cambios nosotros por ejemplo vemos y sobre todo yo quisiera complementar que realmente se debe buscar algunas alternativas por ejemplo en proyectos agroforestales en allá por ejemplo en norte de la paz por la amazonía tenemos café por ejemplo cómo se puede implementar dentro ya no sino que un plan de manejo ya no conchaqueando sino que eso viene los efectos y las consecuencias al futuro entonces y algunas prácticas así manualmente se ha hecho y ha dado buenos resultados entonces muy importante también en Bolivia consumimos el café ecológico que es una producción natural y eso creo que también quisiéramos que nos puedan coadyuvar plantear o buscar algunas alternativas de proyecto asimismo también en temas sobre todo no se tiene que existe reservas municipales áreas protegidas que debe implementarse si bien nosotros somos los que cuidamos protegemos nuestro medio ambiente vivimos armonizando con la naturaleza pero sin embargo no hay una alternancia de cómo por ejemplo implementar estudios científicos de esos de esas áreas protegidas por ejemplo reservas que tenemos entonces se está a la medida del tiempo también los pueblos indígenas tenemos esa necesidad no solamente es vivir vivir ahí adentro sino que se tiene que buscar alguna alternativa de desarrollo dentro de ese dentro de nuestros territorios entonces quisiéramos que se considere también en esta en este en este diálogo en este debate que pueda ser a futuro en los pueblos indígenas que tengamos y sobre todo también la medicina tradicional se tiene que implementar y buscar esos mecanismos de cómo mejorar y también mediante un proyecto que los pueblos indígenas vivimos con nuestros propios medicinas naturales también la parte científica y todo mejorar entonces solamente nosotros rutinariamente artísticamente lo hacemos ahí en el contorno pero no lo estamos estas medicinas no lo estamos tomando mucha importancia y eso sería creo que los pueblos indígenas prácticamente se debe mejorar y eso quería complementar con respecto yo creo que sobre la hora entonces muchas gracias muy bien muchas gracias quiero agradecer a todos los panelistas que nos han acompañado por las exposiciones voy a pedir a a su hermana Katia para hacer un un cierre con unos apuntes que se han tenido y reiterar nuestros agradecimientos Kelly Katia los hermanos del ICAN los hermanos de organizaciones Tatiana también muchas gracias yo conmigo al final quisiera que nos despidamos con un hayaya como nos ha explicado Sergio eso significa que así sea que sea en buena hora ya querida Katia muchas gracias vamos a bueno tenemos un video de un par de minutos muy rápido que vamos a pasar de que nos dio nuestra colega de de Ecuador y luego hacer un minuto nada más de conclusiones el proyecto binacional liderado por el ministro del ambiente fue en transición ecológica de Ecuador e implementado por el programa mundial de alimentos te contamos cómo nos tratamos al cambio climático y su relación con la alimentación bien más de cuatro mil seis familias apre y agua ahora son más resilientes ante los integros creativos del cambio climático también su parte del proyecto el ministerio de agricultura de Madrid la comarca de la 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 internacionales, hemos podido recuperar con la regulación cincuenta hectáreas de manglar. Para eso entonces se busca la implementación de programas que garantizan una soberanía libertaria. Hoy estamos devolviendo la esperanza, las comunidades están muy contentas de ese beneficio que si bien lo vemos ahora a poco plazo, pero sabemos que es una propuesta a largo plazo poder luego ganar la existencia a la humanidad. En la actualidad, dentro de los territorios comunitarios está implementado en crear guardias millónicas. ¿Quiénes son los encargados de negar por atentar mientras el territorio comunitario en el acuerdo de la humanidad? ¿Quiénes son los encargados? 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 El cambio climático es conservar las cuestiones culturales. Adaptarnos al cambio climático es lo de verdad. Adaptarse es cuidar nuestra terriba. En esta manera, conservamos nuestros alimentos naturales. Gracias a la organización, nosotros podemos asegurar nuestras cuestiones de agua para el estudio. El proyecto contribuye a que la nacionalidad de agua y el pueblo afroecuatoriano mejoren su capacidad para alimentarse relativamente, gestionar el riesgo climático y reducir la brecha de gente. Bueno, ya para hacer el cierre, muy rápidamente no voy a repetir. Más bien quiero agradecerles a Víctor, a Tati, a Osvaldo, a Angélica y a Franz por todos los mensajes que nos dieron ahora. Destacar cómo la variabilidad climática afecta a los medios de vida de las comunidades, cómo todos los territorios indígenas tienen que lidiar con esta situación día a día y cómo aquí en el panel compartiendo experiencias y buscando oportunidades, aprovechando esta COP, que es la COP de la implementación, pues podamos buscar iniciativas. En ese sentido, pues agradecer a ustedes que están aquí, a los que vinieron, a los que por medio del video nos dieron los mensajes para destacar la importancia de cómo estos efectos causan, ¿verdad? Vemos, causan digamos en términos de migración, en términos de seguridad alimentaria, en términos también de pérdida de cultura, efectos directos sobre nuestros países, sobre nuestras comunidades y que podamos entonces aprovechar y seguir adelante buscando las oportunidades conjuntas como subregión y llevando esas voces en espacios globales como este. Así que muchas gracias a todos, a todas, por estar aquí. También a los que nos van a ver por medio de video y, bueno, seguir trabajando. Así que que tengan todos buen día. Gracias. Muchas gracias.